Bueno, en el transcurrido de la semana ya tenemos básquetbol porque hoy se va a jugar el grueso de la fecha número 9, última de la primera rueda del oficial A1, el torneo oficial llamado Raúl Candioti de la Asociación Santa Vecina de Básquetbol con la presentación de Alma Junio como local y al magro de visitante. Van a jugar los esperanzinos. Alma Junio recibe a las 21.30 en el estadio Doctor Enzo Escoco a Colón de San Justo para recomendarse en la tabla de colocaciones y al magro tratando de mantenerse en la cúspide de la tabla posicional va a enfrentar a Unión de Santo Tomé A en Santo Tomé a partir de las 21.30. Anoche en la fecha de los dos partidos que se jugaron de la jornada número 8 del torneo oficial A de la categoría U21, al magro estiró la serie invicta a siete presentaciones exitosas, march invicto en el certamen en la punta de la categoría de los juveniles, no sin antes trabajar y mucho para superar a gimnasia y esgrima en el estadio Juan Carlos Pepote Espís. Anoche al magro se impuso 70 a 67 con parciales a favor de gimnasia el primero, 24-18, lo dio vuelta en cierta manera al magro 15-11 en el segundo segmento, se fueron al descanso largo ganando el equipo Santa Vecino 35-33, en la reanudación impuso condiciones el elenco de Leandro Espís 22-14, se fueron al último descanso de la noche arriba el elenco esperanzino 55-49, luego vino la reacción del equipo Menzana que ganó el último parcial 19-15, pero no le alcanzó como para torcer la historia y el triunfo finalmente quedó en casa, ganó el magro 70 a 67 estirando a siete presentaciones exitosas, lidera con puntaje ideal, 14 puntos la tabla del torneo U21. Anoche anotaron 21 puntos Franco Parola, 18 Enzo Durigón y 12 puntos Mateo Espí. Y se aguarda obviamente la recuperación en el transcurso de la semana del pase titular de este equipo, que es nada menos que Matías Felicaro. Le decimos que en básquetbol, otra noticia que llega desde Santiago del Estero, es la novedad del pase que se ha confirmado de parte de Lucio Longoni, formado en las canteras del Más Juniors, de Quimsa de Santiago del Estero, pasó a ser transferido a la Unión de Colón, elenco que ascendió recientemente a la Liga Argentina de Básquetbol. El segundo nivel del básquetbol nacional va a jugar a partir de los próximos días la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Lucio Longoni traslada su potencial como pivot a la Unión de Colón, donde supieron lucirse anteriormente algunos jugadores de básquetbol de nuestra ciudad. Otra buena noticia que llega, en este caso desde el exterior, es la clasificación nuevamente de Emiliano Estrubia, hijo de nuestro querido colega Rubén Estrubia, que se clasificó en España para el Campeonato Mundial de Triatlón, para disputar el Mundial de Ironman, a realizarse en el 2023 en Finlandia. Hace poco tiempo atrás había logrado la clasificación también como deportista referente de España para el Mundial del Multideporte, a disputarse en Ibiza 2023, donde se había lucido en la competencia de Duato. En este caso de Triatlón, sumando a lo que es ciclismo y pedetrismo la natación, se clasificó para el Mundial de Triatlón a realizarse el próximo año en Finlandia. Realmente le está yendo muy, pero muy bien al joven deportista de nuestra ciudad, Emiliano Estrubia, allá en España. En materia de fútbol, repasamos que tenemos en la semana los partidos revanchas, mañana miércoles, si el tiempo lo permite, porque el pronóstico anuncia agua para la jornada de mañana miércoles. Tercera división especial, partidos revanchas de los octavos de finales, donde habrá en nuestra ciudad tres compromisos. Van a definir en carácter de locales, Juventud con Libertad de San Jerónimo Norte, 0 a 0 el partido de ida. Unión con Domingo Fostilón Sarmiento, complicado el panorama verde, perdió 4 a 0 el cotejo inicial. Y San Lorenzo recibirá a Santa Clara con la ventaja del 3 a 1 del cotejo inicial. Defensores, busca la clasificación de visitantes jugando ante tiro federal en Felicia, luego del 1 a 1 del partido de ida. Hablando de fútbol, ayer se confirmó la sede de la Liga Esperancina que el próximo fin de semana se va a jugar la próxima fecha del fútbol femenino que se había renodado el fin de semana en cancha de Libertad de Nelson. El fin de semana se jugó en Central San Carlos, las chicas de Juventud lograron la victoria, le ganaron a Libertad de Nelson 2 por 0 y Central. Se mantiene como líder del campeonato 5 a 0, doblegó a Atlético de Pilar. Lidera Central con 16, San Martín Escolta con 14 y Juventud está luego con 13 unidades. Volvemos a las chicas de Juventud, les dijimos que hoy hay básquetbol con la presentación de Alma de local, Alma de visitante. Repasamos algunos hechos importantes que nos dejó el fin de semana deportivo, como la consideración como campeón de motocross interprovincial entre Córdoba y Santa Fe de Lucas Galopo. El piloto de nuestra ciudad se consideró como ganador de la categoría Juniors, corriendo la séptima y última fecha en Pilar. Se anticipó un poco el Gran Premio Coronación, que no tuvo su destino final. En definitiva, el campeonato terminó con siete fechas. Esta reunión entre los cordobeses del Este y la gente del centro de la provincia de Santa Fe, tuvo su jornada de cierre allí en Pilar, donde Lucas Galopo ganó con su moto de 250 centímetros cúbicos. La categoría Juniors se adjudicó las dos mangas y se queda con la general para considerarse campeón de esa categoría. Con algo increíble, se quedó con prácticamente seis o siete rayos menos en las últimas tres vueltas de la última manga. Más allá de ese inconveniente, increíblemente terminó y ganó la competencia para considerarse campeón en esta categoría Juniors, donde fue subcampeón Lautaro Marengo de Morteros y tercero Agustín Haidt de Colonia Belgrano. Incluso había corrido ya una manga de la MX2, donde había hecho un muy buen papel terminando en el tercer puesto, pero no pudo correr, dada esa circunstancia en particular con los rayos de sus ruedas, la segunda manga de MX2. Pero realmente se consagra campeón en una categoría que lo tuvo siempre como gran protagonista, más allá de que no corrió todas las competencias de este interprovincial, el esperanzino Lucas Galopo, el que anduvo andando realmente muy, pero muy fuerte y logrando su segundo triunfo en el año en el Open Car Santa Vecina, fue el chico Lucas Llori, con nueve años de edad, ganó la competencia de la categoría Escuela con 16 karting presentes en lo que fue la fecha corrida en el Motor Club de San Jerónimo Norte. 14 finales se corrieron entre sábado y domingo. Lucas Llori ganó la categoría Escuela a 63.210 kilómetros a la hora, incluso marcó el récord de vuelta en la final, escoltado por Francisco Müller. En la categoría Kazak, con 18 participantes, en la final A ganó Gino Martín y fue decimocuarto Emiliano Capellino y decimocuinto Carlos Berneri de nuestra ciudad. En multimarca terminó octavo el esperanzino Franco Marcuse, en una competencia donde hubo 17 intervinientes. Fue la victoria para Gonzalo Gieco. En la categoría Super Kazak terminó decimocuarto Carlos Berneri de nuestra ciudad, victoria allí de Valentín Gallego entre 20 que largaron. En cuatro tiempos señores anduvieron realmente muy bien los pilotos esperanzinos. Hizo podio Matías Felipa, terminó en el tercer lugar de la final que ganó Hernán Truco y finalizó sexto, otro esperanzino también muy bien ubicado como Franco Marcuse. En Super Kazak con 20 participantes, decimocuarto lugar para Carlos Berneri, allí ganó Valentín Gallego. En Super Kazak invitados, corrió Adrián Llori, el padre de Lucas, terminó en el décimo lugar de, insisto, la jornada que tuvo lugar entre sábado y domingo allí en San Jerónimo Norte. Nos acerca información, Ariel El Capo Colliom, que participó en la categoría Libre Singles en el torneo de tenis de San Francisco, provincia de Córdoba. Tuvo que incluso jugar Quali para acceder al cuadro principal, donde llegó hasta semifinales en muy buena labor. Lo perdió al cotejo de semifinales ante Daniel Lucato 6-1, 6-3, pero logró el objetivo que estaba buscando, que era sumar puntos para el máster de tenis, que se va a hacer dentro de 20 días. Sumó 65 puntos el referente del Rafa Tenis, Ariel El Capo Colliom. Destacamos lo de las bochas porque el fin de semana hubo torneo interasociaciones en Unión Progresista de San Carlos Sud. Se reunieron en total 169 equipos, 42 de la A, 127 de la B, quedaron 6 para la definición del torneo. Este jueves 6 se van a medir en cancha número 1 de Unión Progresista, Central Coronda de la A, con Frank Bochas de la A también, el equipo referente de la asociación Esperanzina, con Esperanzinos. Allí integrando la formación, Andrés Eberhardt, Néstor Iñiguez y Hugo Boloña. En la cancha número 2 de Unión Progresista van a cruzarse Central Coronda y Unión Progresista, dos equipos de la B. Y en la cancha de Güemes van a jugar el otro cotejo decisivo, Chantal Chico de Humberto y Argentino de San Carlos también, dos formaciones de la B. En el resto de las posiciones ya resueltas, séptimo terminó Juventud de Santo Tomé, octavo Unión Progresista de San Carlos, noveno Sportivo del Norte, el referente esperanzino, el número 3, el equipo de la B, con Francisco Torrens, Rubén Torrens y Víctor Duarte. En el décimo lugar, Juventud Unida de Humboldt, undécimo Chantal Chico de Pilar y dúo décimo Central Coronda. Le contamos que ya está en disputa la fecha número 7 del torneo clausura de la Copa Mutual Juventud Unida de Humboldt del futsal de las colonias. Anoche se comenzó a jugar en el Polideportivo de San Agustín con marco de público realmente crecido, donde empataron a primera hora en la rama masculina Atlético Playa y la Fave 2 a 2, y luego en la rama masculina también, la Juve le ganó 10 a 4 a Independiente el local de San Agustín. Llegó a 10 puntos la Juve entre los primeros del certamen. Hoy la programación se traslada a Sportivo del Norte. Van a jugar en la rama masculina a las 21 Matadero con Vecina en la orilla y luego San Lino con la UOM. Nos vamos a reencontrar seguramente luego, compañeros. Gracias que tengan todos muy buenos días. Chau, chau.